Síguenos en las redes sociales, búscanos arroba sol 106.5 FM, lo mejor de nuestro contenido, más cerca de ti, sol 106.5, una estación RCC Miria. Buenos días, María Elena, Pedro. Día, doña. Julio, por supuesto, buenos días. Pedro. Buenos días y bendiciones. Adelante, doña Consuelo. Tú el tema que cogiste la semana pasada, tienes que buscarlo porque ya se regaron la gente del servicio exterior y le dijeron a Roberto Álvarez que no, que no puede privatizar los servicios de pasaporte, etc. Roberto dice que no, el ministro, por supuesto, pero sale ahora en Diario Libre, te dejo el tema porque es tuyo. No, pero vamos a abordarlo, doña. Sí, no, no, lo que quiero decirte que Diario Libre es una asociación que se llama CODEX, Coalición de Organizaciones Dominicanas en el Exterior, CODEX, rechazó lo que considera un servicio de privatización, que deja en tela de juicio la capacidad de los funcionarios del país. Eso sale, ok, y dicen que no lo van a permitir. Roberto, el ministro, le negó y dijo, no, no, es una terciarización de los servicios. Lo que no se va, no van a manejar los pasaportes, no van a manejar las visas, son servicios terciarizados. Le dijeron que no, y que eso es una afrenta al servicio exterior. No, lo primero es que nosotros no tenemos la necesidad. Lo segundo es que sería completamente violatorio a la ley vigente, porque hay un tema de territorialidad y un servicio obligatorio y un tema de acreditación de misiones. Entonces, ¿para qué estarían los cónsules si no pueden dar 10, 12 visas los países que la dan? No, porque dice Roberto, dice el ministro, que ellos no van a manejar las visas, ni la emisión de pasaportes. Pero es que es un disparate. O sea, que la terciarización no implica eso, pero la verdad que ya uno no entiende. Eso es una improvisación. Todo el que tiene el más mínimo conocimiento del manejo de las relaciones diplomáticas, consulares y demás, sabe que el rol de los cónsules no es solamente el otorgamiento y la legalización de un documento. No, eso va más allá. Hay una connotación social y un vínculo con las comunidades. Es el espíritu de la función de un cónsul en un país determinado y tiene un sinnúmero de prerequisitos que usted no puede eliminárselo. Esas naciones, las cuales incorrectamente toman de ejemplo, son naciones que están completamente fuera de esos cánones y del espíritu de los países como el nuestro, el latinoamericano. Usted no se puede comparar con España. España es un país que recibe 25 millones de turistas. Entonces, nosotros, pero 25 millones creo que al mes que lo recibe. ¿Entonces me entiendes? Con 80 millones. Sí, entonces sí tienen una necesidad de terciarizar los servicios para viabilizarlo por la gran demanda. Pero dígame usted, elige o jaques, para ponerle el ejemplo, en Nueva York, que él tiene 27 vicecónsules, no puede dar esos servicios, no puede legalizar un pasaporte, no puede renovarlos. Está la situación con los cónsules de Haití, principalmente por ahí es que explota la cosa, con ese negociazo de las visas que hay con Haití. Y eso es un maldito desastre. Porque hay lo que está con un desorden y todo lo quiere justificar con eso. Es un desorden y aparece gente que confunda y saco de pasaporte buscando visas y es un maldito desorden. Lo que tiene que buscar es la universalización del costo de los servicios y que ese dinero no llegue a la mano de los cónsules, sino al Estado Dominicano. Es que es un desastre. Lo de Haití es un maldito desastre vendiendo las visas. Así es. Vendiendo pasaportes, vendiendo permisos, vendiéndolo todo. Con lo de Haití es un desastre por ahí, es que empezó toda esta vaina. Así es. ¿Entiendes? Usted es que se reacciona siempre. Claro. Ante un escándalo. Bueno, el caso es que... Nada se... Eso. Y él dice que es una terciarización. Ahí está planteado el problema. María Elena. Cuéntame. Dice Orlando. Buenos días, María Elena, querida. Dice Orlando. Óyeme esto y te lo dejo también de tema. Escúseme que yo me meto en todos los temas de ustedes. No te puedo. No, pero los temas son de todos. No son exclusivos. Si no nos metemos son temas que no sirven de nada. ¿Sabes qué? El enfoque de cada uno, Consuelo, enriquece. No, es que Orlando ha dicho. Óyeme esto. Yo me quedé con la boca abierta. Me caí para atrás. Que él no ha dado el permiso ambiental de los pedernales de Cabo Rojo. Que Medio Ambiente, Orlando, no le han presentado el estudio medioambiental de Cabo Rojo. Da una declaración que sale hoy. Cuido si lo sacaron de contexto. Te lo dejo, te lo dejo, María Elena. Si yo lo vi en el periódico y asumí lo mismo de Pedro y dije, déjame esperar, hablar con Katia. Que Orlando diga que no le han entregado, que no han entregado los estudios medioambientales de Cabo Rojo. Después que el presidente ya fue y lo saludamos todos y lo aplaudimos. Y nosotros le preguntamos allá. Consuelo, decidí esperar a comunicarme con Katia, que es muy eficiente en relaciones públicas, para pedir que confirme eso, que lo aclare. Pero me referiré al tema, aunque sea otro día. Gracias, María Elena. Gracias a ti. Confío en que tú lo haces. Señores, sigo con una felicitación. Julián Javier, un héroe del béisbol dominicano. Hermano de Capul, como quien dice. De todos los francos macorizanos hasta mío. El viernes yo recibo una llamada. Consuelo, es Julián Javier. Julián, de San Francisco. Dime, Consuelo, voy para el Salón de la Fama de los Cardenales de San Luis. Yo me emocioné, porque queremos mucho a Julián. O sea, Capul es de San Francisco, Iván Corina y mi marido. Y son hermanos, como quien dice, hermanos. Así que, Julián, que Dios te bendiga. No solamente por tu carrera en el béisbol, sino por tu comportamiento ciudadano siempre. Una bellísima persona. Se ha entregado. Yo he viajado con Julián, con Capul y con Julián. Julián yendo a los campos a enseñar a batear a los niños. Hemos ido con Julián. ¿Cómo se batea? ¿Cómo se fildea? Julián hace todas esas cosas. Dios te bendiga, Julián. Muy merecido. Y qué bueno que los cardenales te hacen ese reconocimiento. Y a Percio Maldonado por el documental de El Nuevo Diario, Trujillo después de Trujillo. No pudimos ir el viernes por esta vaina del COVID. Yo voy a ver mañana pasado si sigo todavía positiva. Ahí vi a José también que tenía la misma situación. O sea, nos sentimos bien. Pero salimos positivos en el COVID cuando nos hacen en la prueba. Pero bueno, vamos a ver. El caso viene a ser que no pudimos ir. Percio, y él lo sabe, mi hermano Percio Maldonado. El presidente fue en el palacio y el presidente participó, por supuesto. El documental Trujillo después de Trujillo, excelente. Va para la UNESCO. Lo van a presentar en la UNESCO. Muy bien, Percio. Muy bien al Nuevo Diario. Hay que hablar de Trujillo. Estaba leyendo, por cierto. Estaba leyendo. Me he puesto a leer, gracias a Dios. Hasta eso. El oro de Efraimo y Apons. El oro, el libro sobre el oro dominicano de Efraimo y Apons. Y hay que ver lo que dice Efraimo y Apons de lo que fue esa mentalidad desarrollista. Desarrollista de Trujillo. Que por más que hoy que sea el 30 de mayo, todo lo malo. Un desgraciado, tirano. Y desarrolló el país. Punto. Y pónganse bravos. Lamentablemente, asesino, desgraciado. Todo lo que tú quieras. Es así. Entonces, ya hay que quitar la vaina de que no se puede hablar de Trujillo. Sí, se tiene que hablar de Trujillo. Hay que hablar de Trujillo. ¿Ok? Ok. Otro. Este desorden en el Senado de la República, hasta la señora Salvador, la senadora Salvador, Melania, ni fue el día que aprobaron el proyecto este de la modificación de la ley. Una ley del Consejo de Estado de 1962, la ley 6132, para la libertad, la depresión, etcétera. Mil novecientos de sentido, muerto Trujillo. El Consejo de Estado hace esa ley. Tenemos, hay que verla, ¿verdad? La ley 6132, eso que se ha propuesto para modificar la 6132, ¿qué es un tollo? Bueno, aquí lo tengo atrás, perdón, que me están escribiendo en la Fundación Justicia y Transparencia, que no puede ser posible, la califica sencillamente como ambigua, desastrosa, que es lo que proteja a los funcionarios públicos, que es lo que proteja a los diputados y senadores, que es una ley que va en contra de los ciudadanos y los derechos de los ciudadanos a la libertad de presión. ¿Ok? Potentí. Así que la Fundación Justicia y Transparencia le hace una crítica demoledora a esa propuesta. Señores, oiganme esto. Déjame ver si yo puedo. Leí este fin de semana. ¿A dónde fue que el muchacho este, Salvador Ramos, compró los rifles? En una tienda. Ahí en Estados Unidos. Él entró con 18 años. Esa tienda que se llama Daniel Defense, que le queda cerca, cerquita de donde él vivía. Dice que vende traje baño, que vende esto, que vende lo otro, sombrero. Los que hoy hemos viajado por Estados Unidos sabemos que esas tiendas existen en todas partes. Una especie de, no es mall, es una tienda. Pues en la parte de atrás de esa tienda, se venden las armas. En este caso, lo AR15, que fue lo que él compró, sin ningún tipo de problema por la edad que él tiene. Pero es que esa tienda, dice el New York Times, de este fin de semana, tiene unos anuncios que dicen, lea este mensaje. Nosotros le vendemos balas que están diseñadas para que usted armas, dije balas, armas para que en lo que usted va a hacer su actividad, usted pueda ir pagándola a plazo. Además, son balas que están adornadas con oro, doradas, para que sean como más elegantes. Incitando, incitando, incitan los anuncios de esa tienda, dice el New York Times. Es una incitación a que se compren este tipo de armas. Y además de esto, no solamente eso, tenemos sorteos. Usted puede ganarse cualquier arma de estas. Si usted hace esto y esto y participa, puede ganar armas, puede ganar municiones. Entonces, esa es la propaganda. El New York Times lo que hace es advertir esa clase de propaganda. propaganda. Entonces, los republicanos, se hizo la, el mítin este del rifle, la convención del rifle, este fin de semana. Trump participó y dijo, la mejor forma de enfrentar esto es que una gente que está mal con un arma, la enfrenta una gente que está bien con un arma. Hay que armar los maestros en las escuelas. Eso es Trump. El discurso de Trump. Biden fue, le han dicho de todo a la policía de que no actuó como debió haber actuado rápidamente. Hay una crisis enorme y la situación hasta Biden le han dicho, le terminaron diciendo a Biden que hasta me llamó la atención. le echaron un boche a Biden. Esto fue Trump. Si Estados Unidos tiene 40 mil millones de dólares para enviarlos a Ucrania, deberíamos ser capaces de hacer lo que sea necesario para mantener a nuestros hijos a salvo en casa. Destacó Trump provocando una enorme ovación. Gastamos miles de millones en Irak y Afganistán y no logramos nada antes de construir una nación en el resto del mundo. Deberíamos construir escuelas seguras para nuestros propios niños en nuestra nación. Trump en la convención de rifles y que aquello se vino abajo. ¿Ok? Y lo de quería referirme simplemente a lo siguiente, lo de Colombia. Lo que dé ser yo te doy tu comentario y estoy totalmente de acuerdo contigo. Ahora, ¿usted cree que esta segunda persona que quedó, este señor Rodolfo Hernández, 77 años, la edad que tengo yo, con el 28 15, por encima de Federico Gutiérrez, le dice la BBC, le dice analizando eso, diferentes formas de ir contra las élites, le dice la BBC, los resultados de Petro y del señor Hernández. Diferentes formas de ir contra la, oigan aquí, oigan el término de las élites, diferentes formas de ir contra él, las élites. Yo entiendo lo de Gustavo Petro, porque Gustavo viene de la izquierda, nos conocemos todos, etcétera, etcétera. Ok, estoy de acuerdo. Pero ¿usted cree que este bestia, porque este es un bestia, que desde la cocina de su casa, fue que anunció, como dijo Wilson, debió haberlo hecho mejor, ya lo estaban saludando, que es genial, que desde la cocina de su casa anunció su triunfo. Que vaya el inodoro y lo anuncie, porque ahorita aparece uno que va más, que es más radical y se va a sentir el inodoro a anunciar también el triunfo. Porque ahora, eso de eso es que se trata todo este populismo, banalidades. La banalización de la política, la rebelión de las masas, hasta Ortega y Gasset me puse a buscarlo, hasta Ortega y Gasset, las rebeliones, o sea, es un deseo, lo mismo que dijo Julio, con Perú, con Chile, es cierto, este señor, una campaña contra la corrupción, y cuando termine, antes de irse a la segunda vuelta, está sometido a la justicia por corrupto, él, con un lío de una basura, de recogida de basura con el hijo, él y el hijo, millonario, que lo que saliera en TikTok hablando plepla, porque de eso es que se trata el control, el control de la tecnología. Dice aquí, que busqué esta frase, me quedé hasta con la boca abierta, la encontré, esto es un panameño, en el mundo globalizado que vivimos, la ciencia y la tecnología parecen desplazar la filosofía. Mente brillante como Stephen Hawking declaró que la filosofía ha muerto, puesto que la ciencia y la tecnología han ocupado su lugar. Ortega, desde la altura de su tiempo, pensó todo lo contrario, una sociedad donde la filosofía esté ausente significa la muerte del pensamiento crítico, lo que estamos viviendo, la muerte del pensamiento crítico que me recuerda a Nietzsche. Dios ha muerto, la verdad no existe, Nietzsche, lo aprendí yo hace mucho, serán de las cosas de Nietzsche, Dios ha muerto, la verdad no existe, la filosofía ha muerto, que sábato, sábato, en estos sábados habla mucho sobre eso, de por qué él dejó la ciencia y cayó en la escritura, porque querían sacar la filosofía por la puerta de atrás. Entonces, yo creo que este mundo globalizado que vivimos, la ciencia y la tecnología, parecen desplazar la filosofía. Mente brillante como Stephen Hawking declaró que la filosofía ha muerto, puesto que la ciencia y la tecnología han ocupado su lugar. Yo no sé dónde vamos a llegar. Finalmente, varios choques entre funcionarios siguen pendientes. Está el choque de Miriam con Roberto, Roberto no ha vuelto a hablar y Miriam le dijo no te voy a contestar. Está, esto es en el cárcel, no solamente eso. Está también el choque que han tenido relata aquí el Ministerio de Medio Ambiente canceló a su representante en Constanza, Ricardo Quesada, por la cuestión aquella de construir en las alturas. Pero también tenemos el choque de Celso con Jaime Aritia Cudero. Quiere decir que se están dando situaciones y hasta le sacaron a relucir las declaraciones que dio aquella señora, no me acuerdo cómo se llama, de que nosotras vestimos mal en los programas de televisión, que hoy tenemos que vestir mejor. Así que que Dios nos ha confesado y que Colombia va a ganar Hernández, va a ganar Hernández, va a ganar este señor. Este bestia va a ganar indudablemente. Pero la verdad es que Dios ha muerto y la filosofía también. La banalidad es lo que existe. Gracias, Julio. Bien, doña Consuelo, aclara la senadora Faride Raful que ella estuvo presente más no votó. Ah, que no votó. Ah, qué bueno. Ella estuvo presente pero que no votó por ese proyecto. Gracias, Faride. Sí, sí, sí. Había salido como que tú no habías asistido. Bueno, fue Melania Salvador que no asistió. Ella asistió. Ahí hay un arroz con mango. Pero no votó. Entonces tú no votaste. No votó. Creo que Eduardo no votó tampoco. O sí. Eduardo votó. No sé. Vamos a ver. Cambio. Esperemos.